Y Alicia es una mujer amargada, negativa, estresada, que es como un robot en su vida, le interesa quedar bien con su jefe y no con su marido, y ya, o sea, vive para el trabajo y para que le suban de nivel y sea mejor y ahora sea gerenta y un fracaso en su vida es lo peor que le puede pasar y como muchos, ¿no? Y de pronto la dejan, se da cuenta que nunca tiene un orgasmo en su vida, se da cuenta que tampoco fomenta la amistad en nadie, entonces pues empieza a cambiar y está padrísimo que es una mujer que está abierta al cambio. Y Alicia es una mujer, bueno, como ya vieron, sumamente abierta en ese tema, pero curiosamente en cuanto al tema del amor, que generalmente las mujeres pareciera que supiéramos un poco más del tema del amor, ella es sumamente vulnerable. Es un diálogo más bien cotidiano lo que estamos viendo en la pantalla, es como la invitación que estamos haciendo un poco con Loca por el Trabajo, es como cotidianizar y normalizar un poco lo que son los objetos sexuales, es la satisfacción propia, la capacidad de satisfacernos como mujeres y no realmente achacarle nuestra vida sexual buena o mala a la pareja nada más, sino la responsabilidad que cada quien tiene para que tu vida sexual funcione si es con tu pareja o contigo mismo, ¿no? Relájate y abre tu mente. Justo es mandar un mensaje donde pues somos todos de una parte de una generación donde la gente pues desecha a las parejas o los matrimonios como zapatos y no es así. Uno tiene que luchar por las cosas, las cosas no son fáciles, en la vida uno tiene problemas y como hace esta pareja, como hacen Alicia y Leonardo, se tienen que reinventar y se tienen que querer a sí mismos, incluso cuando se les olvida para poder estar bien con el otro, pero todo esto tiene que nacer desde un lugar de amor y no de egoísmo o de orgullo porque pues eso no te va a llevar a ningún lado. Hola, ¿cómo están? Soy Barbara de Regil. Yo soy Alberto Guerra. Yo soy Mariana Burelli. Les queremos invitar a que no se pierdan en Loca por el trabajo. Este, 16 de noviembre. Eso, más de mil salas mexicanas. Así es, no se la pierdan. El 16 de noviembre. Muy bien. Sí, exacto. Esto no es una tienda. ¿Qué es? Es una mina de oro. Vamos a ser socias.